¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Cotidiano. Como todos los sábados con muchísima información. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Natalia? Muy buenas tardes. Así es, nos volvemos a reencontrar para traerles la última información de lo que se viene realizando en las diversas áreas de la municipalidad local. Y hoy también vamos a estar hablando en una entrevista en profundidad con la Directora General de Renta sobre este programa que ha implementado el municipio y que está denominado Rentas en la Calle. A continuación, si les parece, compartimos los titulares para esta semana. Convenio con YPF. El municipio firmó un convenio con la operadora para la refacción del Club Huergo. Lanzamiento de la Liga Infantil de Fútbol. El intendente encabezó el acto que dio comienzo a la actividad deportiva que reúne a más de 1.500 niños de la ciudad. Equipamiento para el área de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó cascos, folletería y alcolímetros a la Dirección de Tránsito Municipal. Promeba para Barrio La Floresta. El municipio realizó un concurso público para la concreción de diversos proyectos enmarcados en el programa de mejoramiento barrial para ese sector de la ciudad. Se realizó la instancia zonal de los Juegos Evita para la Tercera Edad, en donde se contó con la participación de delegaciones de Sarmiento, Radatili y Camarones. Así lo comentaba la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ana Llanos. Estamos acompañando y también queriendo estar con ellos, porque la verdad que tienen una movilidad y una actuación que es de excelencia. Y verlos tan felices que hay que imitar los adultos mayores dentro de sus políticas en su felicidad. Dan mucho. Tenemos que nosotros recrearnos muchísimo con ellos y estar todos juntos, porque la verdad que Radatili y Comodoro estamos muy cerca. Bueno, está la gente de Camarones también, que están muy agradecidos. Son muy bienvenidos todos. Se acompañarán a los adultos mayores hasta las instancias finales que posiblemente se desarrollarán en Puyem. Sí, yo le digo que tienen que ganemos todo Comodoro, ganemos Radatili, ganemos todo. Les digo, ojalá ganen todos, porque elegirlos después es muy difícil también. Pero bueno, son competencias. Tenemos adultos mayores que compiten en la mayoría de las disciplinas. ¿Cómo ve, digamos, la recreación a través de las mismas? Los veo con mucha fuerza. No quieren dejar. Y algunos están en todas las disciplinas, es verdad. Porque hace un ratito estábamos jugando al sapo, después estábamos en la cancha. Y bueno, ellos quieren que venga. Le digo, me faltan un par de añitos, pero ya voy a estar con ustedes. La verdad que son divinos. Hay que aprender mucho de ellos, del amor que dan ellos, el conocimiento y el desarrollo. Porque manejan muy bien su volumen de su cuerpo y todo. Por su parte, la responsable de la dirección de adultos mayores, Viviana Traversa, brindó detalles de la organización de la competencia y además en esta oportunidad resaltó la importancia de contar con estos espacios que permiten la integración en los abuelos. De Comodoro Rivadavia son 25 representantes que están hoy de distintas disciplinas. O sea, Comodoro presenta casi todas y tiene representantes en todas las disciplinas. Y bueno, por suerte, con las otras delegaciones, hay participantes. Por ejemplo, el equipo de Ñucon tiene contrincantes en camarones. Y después, bueno, Tejo y sapo, creo que todas las delegaciones tienen. Y bueno, hay otras que no. Irradatili ha dividido la actividad en varias instancias. Primero, con Llamas, bueno, hoy en este momento estamos en la apertura. Estuvimos esperando la delegación de camarones que por el estado de la ruta, con Llamas tuvo que venir despacito. Pero bueno, lo importante es que realmente puedan venir y fueron recontra bien recibidos por sus pares. En ese contexto, el intendente Néstor Di Pierro agasajó a 25 abuelos, destacando su incentivación para la práctica cultural y deportiva. Esto nos comentaba sobre el tema, la titular de la dirección de adultos mayores, Viviana Traverta. Cada vez los adultos mayores se acercan más al deporte, realizan más actividades deportivas. Y bueno, que es lo que generalmente desde la Secretaría de Desarrollo Humano se apunta a que realmente la gente pueda incorporar la actividad deportiva a partir de la salud. ¿Tuvieron más espacios deportivos los adultos mayores? Estuvieron pidiendo más espacios deportivos, pero bueno, es una necesidad de toda la ciudad. Ellos ya participan de varios espacios, en el gimnasio número 2 desarrollan distintas actividades como Ñucon, tejo y tenis de mesa. Y bueno, van incorporándose en los espacios que realmente les abren las puertas. Y por suerte en la ciudad hay bastantes. El secretario de Infraestructura, Abel Bollero, junto al subsecretario de Tierras, Alberto Parada, visitaron la unión vecinal del barrio Las Flores, oportunidad en la que se anunció la construcción de un muro de contención que será realizado con presupuesto municipal. Esta obra es una obra que se ha licitado hace un tiempo atrás por obras públicas de la provincia. Es una obra que, la última información que yo tengo, me he reunido con la gente de la empresa que no ha solicitado el espacio físico para instalar el obrador. El espacio físico que no ha solicitado es ahí al lado de donde está el muro de la construcción. Le hemos otorgado el permiso para que pueda instalar el obrador. Así que entiendo que ya deberían estar iniciando con las tareas de construcción del obrador. Y por la información que tengo de parte de la empresa, están terminando el proyecto ejecutivo a los efectos de poder iniciar la obra en los próximos 60 o 90 días. Esta es la información que tengo de parte tanto de la provincia como de la empresa. Di Pierro entregó equipamiento al área de tránsito municipal que fue donado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El intendente comentaba que el destino que tendrán estos elementos será dar continuidad a las campañas de prevención vial. Agradecido a mi amigo, el Ministro del Interior, el compañero Florencio Randazzo, a todo su equipo, a la gente de seguridad vial tanto de nación como de provincia. Y por la entrega de este equipamiento, para nosotros es importante. Los alcoholímetros son equipos que tienen mucho valor. También por la entrega del material didáctico que vamos a repartir con nuestros agentes en las escuelas, para que los chicos que están a punto de hacer su primer carnet sepan cuáles son las cosas que tienen que saber, las cosas que le van a pedir cuando vayan a rendir. Y estos 300 cascos que sirven para que los chicos que andan en moto, que sepan que el casco es prevención, que el casco es salvavidas. Y simplemente agradecer el trabajo que está haciendo la Secretaría de Tránsito, a todos los compañeros, trabajadores. Y nada, esto es parte del ordenamiento de la ciudad y también es parte de que creo que a veces algunos se enojan, ¿no? Por los controles de alcoholemia o porque los inspectores de tránsito a veces le dan indicaciones por cometer infracciones, ¿no? Pero esto lo tienen que tomar como que cada cosa que hacemos nosotros es para salvaguardar, para como decía el subsecretario, nuestros chicos no se lastimen, que no tengamos que lamentar víctimas, que haya una conciencia real de lo que es la seguridad vial y el manejo, ¿no? Por su parte, el subsecretario de Control Operativo, Ricardo Murcia, manifestó su agradecimiento hacia la gestión municipal por el equipamiento recibido y en esta oportunidad destacó que él mismo va a permitir mejorar la calidad de los controles que se realizan a diario en nuestra ciudad. Los insumos consisten básicamente en tres alcoholímetros que nos envió la Agencia de Ciudad de Seguridad, 300 cascos, que esta es la segunda vez que nos traigan cascos para hacer una campaña de concientización a los conductores de motovehículos, si aquellos que no lo tienen vamos a hacer entrega gratuita de los cascos y toda la bibliografía para aquellos conductores que vayan a sacar su licencia por única vez, sobre todo que ahora estamos implementando la licencia única. Estos manuales son para trabajar con los chicos del nivel secundario, en todo lo que son las escuelas, para que ellos vean desde todos los aspectos, más allá de la ley de tránsito, de todas las cuestiones éticas y de responsabilidad, que significa ser a partir de ahora un conductor y tener otra responsabilidad como en la calle, porque hasta ahora eran o usuarios de un transporte público o peatones. Hoy van a tener una responsabilidad mayor porque van a ser conductores de un vehículo. ¿Esta folletería se entregará en las charlas que se están dictando de educación vial? Correcto, son para entregarse a los chicos, para que los chicos las legan, las estudien y después con esto van a poder acceder y van a poder rendir su licencia. ¿Y la gente que quiere acceder a los cascos, qué tiene que hacer? La gente que tiene que acceder a los cascos, nosotros la vamos a hacer entrega en la dirección de tránsito, tiene que traer el título que demuestre que tiene un motovehículo, el carnet de conductor habilitante para moto y fotocopia del DNI. Con eso nosotros hacemos entrega del casco gratuitamente. ¿Se continúa realizando lo que es, no sé si campaña, pero que no se cargan aftas a personas que no utilicen el casco? En esa ordenanza sigue lo que hay que ver si la gente de las estaciones de servicio la cumple. Es una medida más junto con esto para poder evitar accidentes en lo que es el tema de la conducción de motovehículos, porque es una medida de seguridad muy importante, como el uso de cinturón seguridad a las personas que usan el vehículo. Se realizó la apertura del concurso público para la elaboración de proyectos ejecutivos enmarcados en el Promeva para Barrio La Floresta. Al respecto, hablaba el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyera. Las obras, cuando se ven detrás de la obra, existen previamente ciertos pasos. Entre ellos está el tema del proyecto, realizar el confeccionar un proyecto. En el caso puntual de un Promeva, que es ejecutar una obra dentro de zona ya habitable, es mucho más difícil, fundamentalmente ligado a cuestiones de la topografía. La zona de la floresta es una zona muy complicada topográficamente y requiere un relevamiento de hecho existente, que es lo que se ha hecho en este caso, para luego proyectar las necesidades que tiene el barrio, como sean muros, escaleras, cordón cuneta. Bueno, este trabajo es lo que se ha licitado ahora, es un trabajo, digamos, de alta tecnología, porque es realizado con la propuesta que están haciendo, en este caso es con un escáner que realiza un relevamiento con una sucesión de puntos que determina, es como si fuese que saca una foto, pero en 3D, entonces nos determina exactamente los hechos existentes, las viviendas, los pasajes, hasta los árboles salen. Entonces esto permite, con este escaneado, digamos, de la realidad, permite luego realizar los proyectos de cordones cuneta, como les decía, escaleras, muros de contención, canales, todas obras muy necesarias para un barrio como el barrio de la floresta, de la zona alta, y bueno, esto va a estar enmarcado en lo que es un promedio, que indudablemente es programas de mejoramiento barrial, como se refiere, muy necesario para toda esta zona. Asimismo, la Presidenta de la Unión Vecinal de la Floresta, Silvia Navarro, comentó detalles de las obras que se pretenden concretar en este sector. Nosotros creemos que esto va a ser un cambio rotundo que va a tener el barrio de la floresta si entramos dentro del PROMEBA, que es el primer paso hoy, tener el proyecto de trabajo a continuar, donde se va a mejorar desde la cancha de oro negro, toda la zona alta de la calle Los Álamos, Chaco, 12 de octubre, que todo el tiempo están pasando muchas necesidades por no tener un desagüe como corresponde, el pasaje Burucuyá, que no es reconocido porque no es existente para la municipalidad después de casi 50 años que vienen los vecinos, recién ahora van a tener un pasaje reconocido donde se va a poder arreglar, donde se piensa en cordones, cunetas, escaleras, muro de contención, mensura, la cancha esté en condiciones, un desagüe fluvial, así que está bastante importante, nosotros muy contentos, se nota el trabajo que estamos haciendo y que las autoridades que pasan por nuestra ciudad no han sabido escuchar. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Obras Públicas que está trabajando con nosotros y al señor Carvajal y a Marcela Rodríguez, que ha puesto todo para que esto salga adelante. Se llevó a cabo el tercer encuentro de capacitación para dirigentes sociales y vecinalistas de Comodoro Rivadavia. Beatriz Escudero, quien estuvo a cargo de la capacitación, nos comentaba los temas abordados. En esta primera parte del módulo están desarrollando todo lo que es la conformación demográfica específicamente de las ciudades en general, pero vamos a trabajar con los dirigentes vecinales sobre mapas concretos de la ciudad de Comodoro Rivadavia y se van a identificar distintas problemáticas. Específicamente se va a trabajar sobre demografía, es decir, la conformación demográfica de Comodoro, sabemos que es una ciudad joven y que la población está entre los 14 y 35 años concentrada y que es un tema central para abordar porque esto habla de la proyectiva de la ciudad. Y por otro lado, se va a trabajar todo lo que es el tema de infraestructura y algunas otras temáticas que los propios vecinos traigan en el mismo taller, que va a ser en la segunda parte, ahora en este momento están exponiendo conceptualmente algunas cuestiones y luego se va a trabajar en taller. ¿Cuál va a ser el próximo módulo a tratar? El módulo este continúa el sábado que viene, se va a trabajar específicamente sobre herramientas para la intervención y la gestión urbana, empoderando al ciudadano, es decir, gestionando en forma conjunta la ciudad, se van a presentar casos tipos tanto de América Latina como los que se desarrollan en Argentina, algunas experiencias y también vamos a contar con la presencia de la arquitecta Gabriela Sorda, que viene de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y que también va a profundizar específicamente sobre el tema de asentamientos. Ese es el núcleo temático que vamos a desarrollar. Del mismo modo, la Presidenta de la Unión Vecinal del Barrio, Mariano Moreno, Esther Sosa, destacó la importancia de contar con estos espacios que permiten capacitar y formar a los dirigentes sociales y vecinalistas de la ciudad. Realmente hoy es la primera vez que abrimos las puertas de esta vecinal. Ya fue entregada la segunda etapa, el lunes pasado, entonces por decisión de comisión directiva se decidió que se hagan las charlas, que son muy importantes para nosotros como vecinalistas aprender un poco más y más con la gente que nos está acompañando continuamente desde el trabajo como vecinalista. Diversos funcionarios municipales recorrieron el barrio Rodríguez Peñas. En esta oportunidad, el Secretario de Infraestructura, Abel Bollero, anunció la concreción de diversas obras como por ejemplo la pavimentación de distintas calles del barrio y además la reparación del pluvial. Estamos preguntando cuáles son las necesidades del barrio y trayendo en lo posible algunas propuestas. Bueno, fundamentalmente los mayores requerimientos que han tenido tiene que ver con infraestructura y con solicitud de lotes. Bueno, después Alberto podrá comentarle un poco más respecto del tema de la necesidad de lotes que tiene esta zona y la complejidad, como muchas zonas de Comodoro Rivadavia. Y puntualmente en el tema de infraestructura hemos estado trabajando y el Intendente ha solicitado expresamente que veamos el presupuesto, hacerlo chicle y estirarlo lo más posible y tratar de dar soluciones a los distintos barrios. En este caso me pidió expresamente que vea para poder traer algunas cuadras de pavimento tanto para la zona este como de la zona oeste. Así que intercambiando con José Roberto cuáles eran las cuadras que nosotros teníamos previstas. Son aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados de pavimento. Una parte, como les decía, en zona este y otra en zona este. Y también una solución a un pluvial que desemboca en el Arroyo Belgrano y son dos obras que empezaremos este mismo año con una inversión de más de 5 millones de pesos. Se realizaron actividades enmarcadas en el Día Nacional de la Seguridad Vial. Al respecto hablaba el subsecretario de Control Operativo, Ricardo Murcia, quien explicaba los alcances de las mismas. Estamos conmemorando el Día Nacional de la Seguridad Vial. Lo está conmemorando, trabajando con la gente de Educación Vial. Como ustedes ven, armando la pista para los más chiquitos, para que aprendan jugando. Haciendo la distribución de los cascos que nos dio la Agencia Nacional el día viernes. Y la folletería para los más grandes, para que a la hora de sacar el carnet tengan toda la información necesaria. Bueno, ¿dónde radica la importancia de que los chicos desde tan pequeños aprendan las normas de tránsito? Fundamentalmente, uno cuando va educando a los chicos, y también creemos que los chicos son los primeros inspectores, porque le enseñamos toda la señalización horizontal, vertical. Y ellos mismos le dicen al papá cuando está en el auto, al abuelo, no tenés el cinturón, estás hablando por celular, pasaste un semáforo en amarillo, ahí dice velocidad 40 y vas a 60. Entonces, ellos ya van tomando conciencia de chiquititos y van transmitiendo eso a sus mayores. Y además nos sirve para que cuando ellos tengan que cambiar la responsabilidad de ser peatones, de ser conductores, ya tengan imbuido todo este conocimiento de lo que significa la educación en el tránsito. Bien, ¿van a continuar las actividades con las charlas educativas también en el sentido de Educación Vial? Sí, estamos trabajando mucho desde el inicio de la gestión, con estas charlas, trabajamos en los colegios de todos los niveles, se ha fortalecido mucho al Departamento de Educación Vial, con elementos, con proyectores, con gente, con capacitación, en donde vamos a todos los niveles, de nivel inicial a nivel secundario, a algunas asociaciones vecinales también, para que la gente que también sabe conducir, vea cuáles son los errores que comete. Y tenemos muchos pedidos y estamos todo el mes y todos los meses con charlas ya pedidas para ir trabajando. El municipio a través de la Secretaría de Infraestructura se encuentra realizando un plan de bacheo en distintos puntos de la ciudad, el cual está en un 50% de avance. Esto nos decía sobre el tema el Secretario de Infraestructura Abel Bollero. Estamos avanzando en la obra que se licitó el año pasado, con una inversión de 36 millones de pesos, donde ya llevamos ejecutado el 50% del programa. Este programa estará terminando en enero del año que viene, estarían faltando unos 6, 7 meses de obra. En este momento estamos terminando la parte del casco céntrico y hemos empezado a trabajar sobre una mano de la avenida Rivadavia. Nos va a quedar una mano de la avenida Rivadavia, una mano de la avenida Kennedy y algunos otros sectores del barrio Pietrobelli. Estamos analizando si por la cantidad de obra ejecutada puede quedar algún remanente de obra como para poder ejecutar en algún otro sector. Adicionalmente a esto estamos avanzando con el bacheo por administración a través del equipamiento municipal. En este momento tenemos trabajando una cuadrilla en forma permanente en el tema de hormigón, con bacheo de hormigón, una cuadrilla en forma permanente con bacheo de asfáltico, reforzando los días viernes y sábado con 4 cuadrillas adicionales. Por lo tanto nos está dando un promedio de dos cuadrillas diarias y además estamos avanzando con bacheos por administración en grandes superficies, como por ejemplo la calle Tehuelche, algunas calles del barrio Fuch. Y adicionalmente estamos en este momento licitando dos paquetes adicionales para trabajar en el segundo semestre del año con una inversión de más de 2 millones de pesos para realizar un bacheo en zona norte y un bacheo en zona sur. En la zona sur estaríamos trabajando en la zona de la calle Juan 23, en esa zona cercana al cementerio, donde tenemos un deterioro importante de eso, y en la zona norte sobre fundamentalmente la Fray Luis Beltrán, algunos tramos de la Fray Luis Beltrán, el ingreso a Saavedra, donde termina el Camino Roque González, después de la rotonda también en esa zona, y algunos otros sectores del kilómetro 3. Se realizó un agasajo a periodistas de la ciudad por parte del municipio de Comodoro Rivadavia. En la oportunidad el Intendente Néstor Di Pierro brindaba unas palabras a los presentes. Simplemente queríamos comer un asado con los amigos, agasajarlos en este día, decirles que más allá de cualquier cuestión, nosotros valoramos y respetamos el trabajo que hacen ustedes todo el día, y decirles que Comodoro ustedes los viven mejor que nadie, ¿no? Es una ciudad que tuvo un cambio cultural importante en los últimos años, y creo que un poco el mensaje que uno baja porque lo siente adentro del corazón es volver a recuperar estos espacios, ¿no? Y ustedes que son los transmisores muchas veces de las cosas buenas, las cosas malas, los que están en la noche, en la mañana, en la tarde, los que están todo el día brindando información a la gente y estando arriba de todas las cosas buenas y feas que pasan, ¿no? Decirles que yo los vuelvo a comotar a todos, desde mi humilde lugar, a que trabajemos para recuperar la identidad de esta ciudad. Y esa es una tarea de todos. Más allá de cómo pensemos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, yo respeto la libertad de expresión y respeto las ideologías políticas provengan de los partidos que provengan, pero creo que hay un punto que nos debe unir a todos y no nos debe marcar diferencia, que es poner todo el esfuerzo para que Comodoro vuelva a ser la ciudad que todos soñamos. Se concretó una nueva edición del mercado popular en nuestra ciudad donde participaron diversos productores locales. Al respecto, esto nos decía la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ana Llanos. Fue una edición importantísima, una verdura muy buena, muy buen precio. Estaban todos los puestos muy contentos. Más o menos estábamos sacando la cuenta, alrededor de 65 puestos. Fue muy importante. Algunos no vinieron temprano, porque les cuesta venir temprano, pero después se llenó el mercado. Y es el mercado popular, haciendo comunidad entre todos. Es algo que realmente es una gran familia, que estamos todos juntos. Y bueno, hay gente... Me llamó la atención algo nuevo, algo nuevo que quiere iniciarse en el mercado. Yo me quedé mirando, porque la verdad que es comestible. Dice una señora, yo hago masaje. ¿Y cómo vení? Tengo la valijita. ¿Y dónde lo pondría? ¿En un stand? Ah, no sé, tengo que preguntar. Así que están abriéndose las puertas para todo tipo de... Ya no solo en comida, sino también en otras actividades. Porque son gente que trabaja en sus domicilios. Y nosotros les abrimos las puertas, pero porque vienen a trabajar, encuentran algo que realmente les compite a ellos, y pueden acceder haciendo una comunidad verdadera. La verdura fue de excelencia. La verdad que la verdura, todos los que compramos las verduras, nos compramos por supuesto en el mismo mercado, fue de excelencia. Muy buena la calidad y el precio. Porque el domingo estuvieron en oferta dos bolsas de papa, una de cebolla, 200 pesos. Y yo le dije, esta oferta me la tenés que tirar un poquitito más seguido. Pero era para vender todo el stock de la mercadería. La verdad que es muy importante también lo que hizo el muchacho. Y bueno, acompañar a todos. Por su parte, la directora de programas y proyectos especiales, Mariela Santos, quien estuvo a cargo de la coordinación de la propuesta, brindó detalles sobre los productos ofrecidos en la Feria Popular. Los productores vendieron todos. Ellos querían repetir el próximo, pero bueno, es bastante difícil porque el espacio es un espacio que se usa mucho. Por eso nosotros lo que sí está garantizado es que una vez al mes va a estar el lugar. Por ahí, teniendo en cuenta el clima, más adelante se puede llegar a plantear otras alternativas. Pero hoy por hoy tiene que ser un espacio cerrado por la época del año. De hecho, aprovechamos para invitar a la gente que el 12, 13 y 14 de julio es el próximo mercado. Y esto a los tantos expositores les significa ir pensando en la economía social de sus hogares y a la gente, a la mayoría de la población que acceda, que pase por el mercado, en ir planificando sus compras. Así que una vez al mes va a haber mercado popular. Se llevó a cabo la apertura de sobres para la ampliación del Centro de Promoción Barrial del San Martín. Sobre este tema, el Intendente nos decía lo siguiente. Al poder hacer estas cosas en una gestión que nos toca hacer, que yo trabajé mucho tiempo en el área social, acá hay compañeras de trabajo de muchos años, obvio que a uno lo llena de satisfacción. A mí me encantaría que tengamos todos los CPB así. Así, desgraciadamente hay cuestiones que se van a ir dando de a poco porque todo esto es plata. Y la plata hay que generarla. Por eso, nosotros en esta semana estamos muy preocupados en la demora que hay en la renegociación con algunas empresas operadoras petroleras, como el caso de Tepetrol, como el caso de Panamerican Energy, que nuestros diputados votaron el 27 de diciembre una ley de hidrocarburos, donde hay un reconocimiento, fuera de lo que es regalía, de un bono donde la zona sur tiene un porcentaje de ese bono y vemos que se están dilatando las negociaciones con la operadora para que implementen ese bono. Hoy ese bono, si estuviera implementado tanto en Panamerican como en Tepetrol, estaría significando a la ciudad poquita plata, 12 millones de pesos por mes que hoy no tenemos. O sea que podríamos estar haciendo 10 ampliaciones de las que hoy estamos abriendo por mes. Del mismo modo, la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ana Llanos, habló sobre la predisposición del municipio para concretar esta obra tan importante para el buen funcionamiento del CPB. Yo le agradezco al señor Intendente, a todos los secretarios, sus secretarios, porque realmente, y más que nada a ustedes, porque ustedes son la parte sensible de los barrios que tienen que recepcionar todo lo que viene. Yo lo único que les digo, muchísimas gracias. Y parte del doctor Catalá, que también no le toquen la cancha de los abuelos, los abuelos que queríamos el boulevard, y bueno, ya salíamos a la calle con los carritos, porque vienen todos a decir que no le toquen esto, que no le toquen otro, que Merchi le está sacando la lamparita al costado. Y yo tenía que ser la recepción de todo. Entonces dije que tenían que esperar, y bueno, estas cosas son buenas, son muy lindas y productivas. Y más que nada la credibilidad que realmente el Intendente nuestro dijo que él iba a acompañar, iba a cambiar los CPB, que son parte de su trabajo, que siempre estuvo. Y más que nada los abuelos, tiene mucha sensibilidad con los abuelos. Y los abuelos también. Y los niños, los niños que recién comienzan. Y es un barrio que necesita mucho de nosotros, es un barrio que no está tan mal, está muy bien. Tenemos barrios peores, pero bueno, nosotros como representantes de este gobierno, tenemos que hacernos cargos. No vamos a hacer cargos, vamos a estar con... La Secretaría de Seguridad participó de un operativo encarado por la seccional primera, mediante el cual se detuvo a un individuo que pedía sobornos en nombre de funcionarios y jueces locales. Este es un procedimiento que inicia el jefe de la seccional primera, el comisario Puley. Su trabajo ha sido espectacular. De esto ya tenía notificaciones el señor Intendente y la Secretaría de Seguridad, porque se trata de una persona que trabaja en el municipio como becado, no es personal de planta, donde este hombre se dedicaba a pedir coimas, a pedir coimas en nombre de algunos funcionarios del municipio. De hecho, con algunos funcionarios que no tenían ninguna relación con la actividad a la cual él iba a pedir la coima. Pero tinaba a nombre Salazar, nombrando tanto sea funcionarios como jueces del mismo municipio, de los juzgados de falta. Esto ha sido un trabajo con una perseverancia impresionante. Yo aprovecho para felicitar al comisario. Ha sido un trabajo con una perseverancia, donde contó con el total apoyo del señor Intendente. También quiero agradecer yo a la fiscal, a la doctora Ibáñez, porque ha trabajado en una forma rápida, eficaz, y con una certeza tremenda. Tal es así que el operativo, tengo entendido, tuvo un resultado efectivo 100%. Y vuelvo a repetir lo que dije a algunos otros medios. Es un sinvergüenza menos, es un sinvergüenza menos que podemos sacarlo de circulación, o que mejor dicho, puede sacarlo policía de circulación, que está nombrando a funcionarios para poder sacar coimas. El procedimiento en sí se trató sobre un trabajo que venía desarrollando la seccional primera a cargo del comisario Inspector Puley, en virtud de una denuncia que se radicó en esta dependencia, dando cuenta de que una persona que se identificaría como integrante de la municipalidad de la ciudad, con el fin de habilitar en ese lugar un BIP, cuestión que en ese lugar anteriormente se había hecho un procedimiento de BIP y estaba clausurado, estaba cerrado en sí, y ofrecía habilitarlo con un permiso provisorio, conforme mencionaba el denunciante. Así que bueno, se recó esa denuncia, se dio intervención a la doctora Ibañez, y hoy en día esta persona se habría acercado al lugar con el fin de buscar el dinero del cual él hacía mención, el denunciante hacía mención en su escrito, logrando con eso que él podría empezar a trabajar nuevamente con el BIP en el lugar. ¿Cuándo recepcionan esta denuncia? Hoy en horas de la mañana, perdón, el día de ayer. ¿Podemos dar a conocer el nombre del implicado? Es un empleado de la municipalidad, de hace 6 años que estaría trabajando en el lugar, hoy en día estaría en lo que es el albergue municipal, anteriormente hace un año y pico trabajó en lo que es habilitaciones de la municipalidad, de apellido Iriarte, 34 años de edad. Gracias.